Se viene el capachi, con toda la prisa, se viene el capachi. ¡Acá estamos! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va el capachiste? Qué gusto verlo, siempre tan elegante, se lo ve muy bien. Buena idea. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchos comentarios. Qué lindo que está el viejito, que atiende. Muchas gracias. Maduro, diga Maduro. Hombre Maduro, se lo ve muy bien, es verdad. ¿Cómo le va? Ah, perdón que le voy a saludar. Hola, ¿cómo? A ver, por favor. ¿Cómo está el capachiste? Esto es... ¡Dios existe! Y está acá con nosotros. Gracias, gracias por venir. Se van a enojar los canaciones porque se me vistió de Ñuvel, pero bueno, no importa. Está bien. No lo ves universal. Porque también se puede, se corre un boche ahí. Bueno. Usted viene acá también porque aparte gana, por supuesto, cada vez que viene. Sí, bueno, siempre esta agencia. Mándale saludos a los muchachos. A los chicos. A Julián, a Facundo, a Nico, a Emanuel, chicos que están en otras agencias. Y que bueno, le mando saludos grandes. Mandamos un saludo grande. La verdad que viene bien el programa. ¿Cómo andas? Se está viendo mucho. Gracias a todos los mensajes que nos llegan a las redes. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Quiero tomar clases de actuación. Sí, le hace falta estudiar la actuación. Va a tener que ir con Sandra Hartford, que es mi compañera todavía. Ah, bueno, bueno. Sí, en el Centro de Catalá está. En el Centro de Catalá. ¿Sabe dónde están? En el Centro de Ríos. Ubíquenla a Sandra Hartford y a otro. Pero me tengo que ir rapidito. Usted sabe que esto es así. Rápido, rápido, rápido. ¿Y con qué soñó? Soñé con el 77. ¿El 77 sabe qué es? No. El jorobado y quiero un chiste. No, no. Sí. No, no, no. Por favor. Por favor. No, ¿eh? Por favor. ¿Cómo? Por favor. Como si te dicen así. Tomá todo lo que te... Eh, Pepe. Por favor. Bueno, está bien. Si me lo pide ella, no es porque tenga nada contra usted, sino por una cuestión muy bonita. Vamos a hacer eso. ¿Bien? En Instagram. ¿Cómo es su Instagram? Aracelito Rado. Aracelito Rado. Levantó, levantó. Bueno, escúcheme. Esto anotó una mujer en el diario. Dice, necesito un hombre. Que no me pegue. Lo sabe, por eso se ríe. Que no me pegue. Que no se vaya. Y que sea potente en la cama. Este tipo golpea la puerta. Aparece ese tipo, pobrecito joradito con el cuerpito y la cabecita nada más. ¿Viste? Pobrecito así. ¿Viste qué pasa? Lo sienta. Lo miraba la señora. Dice, ¿cómo sé que no me vas a pegar? Dice, no, no tengo brazos. Claro. ¿Y cómo sé que no te vas a ir de mi casa? Y no tengo piernas. ¿Y cómo sé que sos potente en la cama? ¿Con qué tenés conmigo en la puerta? Chau. 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 Agencias Joker, San Martín 1480 y sucursales. www.jokerapuestas.com.ar